...más bello de toda la provincia de Guarnay, para el público es como se ríe la señora Daría. ¡Para el público, aplauda la esponjita! ¡Vuelve a saco para él, el barruapo! ¡Ea! ¡Bajista! ¡Hola! ¡Hola! ¡Los conversados! ¡No seas cojudo! Demórate un poquito a él... ...el escenario justo. ¡El escenario está vacío! ¡Ya adriamos! ¡Pero esperar que el taller me hace! ¡Ah, esperar que el taller me hace! ¡No soy del bello! ¡No le afecteön chipboards! ¡Demi Goddess! ¡Demi Goddess! ¡Acabar poquito y mexican. No tengo mi pelo, miércoles. Pichón de varilla. ¡Bueno! Oye, ¿sabes qué? Se me ha quedado en un minutito. Se me ha quedado en un minuto. Se me ha quedado en un minuto. Una telenovela y una telenovela. Así es. Sin más, una telenovela. Una telenovela que no será nada. Comedias, escenas de amor. Comedias, escenas de amor al casa. Listo, Sopita, vamos a hacer la telenovela La telenovela comedias, escenas de amor. Ay, la telenovela, adiós. ¿Quién va a ser el director de la telenovela? Yo no soy el director. ¿Quién es el director de la telenovela? Yo soy el director. Oye, no, como si no es la telenovela. El telenovela, ¿qué pasa? Uno de los dos tiene que ser la chica. ¿Cómo? Uno de los dos tiene que ser la chica. O sea, uno de los dos tiene que ser la mujer. Claro, no se lo tiene que ser la telenovela. ¿Quién es la telenovela? Aparte de eso, ¿as tenido último? Tú la vas a hacer la mujer. Hoy no necesitan la gente que ha visto el norte hacer que tú no lees mujeres. No a él. El público no tiene que ser tú. El público no ha dicho nada. ¿Quién es esta tendencia? El que tiene más acaso del público lo va a hacer hacer. El que tiene más acaso del público lo hace de mujer. El que tiene más acaso del público lo hace de mujer. El público está pa' de mujer. El público está de mujer. El público está de mujer. Espérate, espérate. La señora no ha aplaudido. Señora, te habíamos abrazado en su mala noche. Señora, ¿me puedo regalar un aplauso fuerte? Ya. Lo que pueda aplaudir, avienta su bebé arriba, aplaude bien lo recibe, ya. El público se aplaudió a mí. Claro, el público quiere decir tú, de mujer, ahí está. Listo, yo me voy a confundir de una mujer que la oficina al público que no vaya a estar jodiendo. No, 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 eso va a tener su trabajo nada más, todo un trabajo. No voy a pensar que yo sea maricón, homosexual, no, no, no. No, 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 no. Porque desde que he empezado, entre los cuatro, ya están mirándome con cara de esperarme la salida. Ah, ese tiene cara de pañoso, pero no, 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 no. No, 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 no El payaso Roberto Carlos, el payaso colorido, pero también es de negro. A ver, de nuevo la palma. Comadreo, comadre, está bien flaca, parece una fruta seca. Mil dos y vengan, ya que conviertes en una chica marcelona delante de novela. Yo voy a ser enganado. ¿Qué haces, señor? Viejo. Qué asco. Ja, 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 ja. ¿Cámonos están en otra vuelta? ¿Qué esperan? ¡Ahí, Dios! ¡Vamos, se connaecao! ¡Quita! Ahí está. Ahí está, la otra. Ya, este es un buen titular de plazo. ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! A ver, primero vamos a... Ya vamos a presentarlo. Ya está. Hay que presentarlo primero. ¿Presenta, qué presenta? Hay que presentarlo, ¿eh? Mis auticiadores porque ellos... ¡Vale, ya! Ya te pasa la pasaneda. ¡Qué pasa! Ya vas a tras del oficio de papel... Delisa. Todos los auticiadores... Oye, esperate, esperate, esperate. ¡Nos puedo ser que porque yo soy morenista mi auticiador también va a ser feliz. Todos los auticiadores que están pagando. La grito... Oye, hombre, ¿eh? Ya sigue pasando, sigue pasando... Siéntate, motrio, miércoles, siéntate... Ay, tremenda maricona, repartiendo besos... Un corto de gremio... Ya sigue pasando, ya voy a llamar a la socialidad... Gracias a Yantra B.P. Guti... La mejor Yantra en Perú... Todos los participadores... Ella es una chica... De su casa... De bien estudiar computación... ¡Claro! Y después de su institución... Me deja un poquito más... Todo bien con esto, ¿eh? ¡Ya está todo bien! A ver... Pecho... 100... Cintura... 150... El revés a cero... 100... Cintura... Pecho... Llega... No, 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 no... Ya, escucha, escucha... Ay, ya está... Mejor... Y una vez... Empezamos con la telenovela... Ya, le voy a pasar una chica... Listo... Y otra cosa... En esta media telenovela... Y tú enamorada... Claro, pasa con una chica, ya... Ya, ¿como qué chica hubiera pasado? La primera vez... Pasa con una chica sobrada... Con una chica... Sobrada... Acá una chica sobrada... Pero en otra sobrada... Pero en otra sobrada... Listo... Pasa, pasa... Amiguita... Buenas noches... Buenas noches, joven... Buenas noches, amiguita... Disculpe, joven... Disculpe, joven... Disculpe... ¿Lo conozco? No... ¿Me conoces? No... Amiguita... Disculpe, joven... ¿Me conoces? No... ¿Lo conozco? No... ¿En algún sitio? No... ¿En alguna reunión? No... ¿En alguna fiesta? No... ¿Entonces, pues? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Ah? ¡Ah, eres el rapero! ¿Me quieres robar? ¿Ah? ¿No quieres robar? ¿Me quieres robar? No, no... ¿Qué pasa? ¿Por qué me apuntas? ¿Por qué me apuntas? ¿Por qué me apuntas? ¿Por qué? ¿Por qué me apuntas? ¿Por qué me apuntas? ¿Por qué me apuntas? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, entonces bonito... Pelaga... Pelaga, pelaga... 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 With orgullo... Con mucho gusto... ¡Pelaga! verein... Una punta pelaga... ... con orgullo... Tu vieja qué... Barbosa... ¿Oye... ¿Voy? ¿Voy? Ya ya... ¡Pumón! 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 ¡Pumón, mamá! ¡Pumón, cabrón! ¿Entonces, con vos Zenegan? ¡Mejor con vos Zen schon, ya que estás en tu casa y yo te llamo por teléfono! Ahora te sales en mi casa ¡Allá, estás en tu casa its включene y yo te voy a llamar por teléfono! Ya yo no estoy en tu casa y tú me llamaras Yo te llamo por teléfono. Tú estabas en la provincia de Guarnay y yo estaba en la provincia de Barranquilla y era chica guapa. Todas éramos reinas. Te voy a llamar por teléfono. Yo estaba acompañada por nuestro machibán que estaba de lente. Ya te voy a llamar. No hay que llamar a ti en nombre. Dios, ¿por qué no me llevas mejor tú? Tú me llamabas. Te voy a llamar por teléfono. Te voy a llamar. Tú, 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 tú... ¡Papirín! 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 Me llamas, me llamas, me apuro, me apuro, me apuro. No te doy a llamar algo. ¿Alo? Tos vas igual. Voy a llamarlo de nuevo, no te lo llevas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.